Nunca se creyó que sucedería, parecían solo rumores y creepypasta del internet, pero al parecer ahora sí, Shrek 5 y un spin-off de burro es una posibilidad. Además, una nueva película de Star Wars protagonizada otra vez por Rey, aquí te cuento todos los detalles. ¿Y acaso tendremos un Oscar para Super Mario Bros. la película? Ponte muy cómodo y muy cómoda que estas y más noticias las vamos a proteger aquí, en las noticias de Fuera de Foco. ¡Hey cinefilos y cinefilas! Bienvenidos a Fuera de Foco, yo soy Jaime Saconceta, muchas gracias por estar en este espacio. Yo te aseguro que durante los siguientes 15, 20, 25 minutos vas a aprender mucho de lo que ha sucedido en la última semana en el universo de las series y de las películas. Muchas gracias por acompañarme, te recuerdo que también tengo un canal, un podcast, un canal dedicado a mi podcast que es Hablando de Cinecon. El último invitado fue Gabor Ramos, platicamos de su doblaje como Ash Ketchum, también de su trabajo en MTV con los 10 más pedidos. Si eres más o menos de mi edad, seguramente viste los 10 más pedidos y muchísimo más. Así que te invito a que lo escuches en todas las plataformas de podcast o lo veas en mi canal de YouTube que te dejo en la descripción de este video. Y si llegas a escuchar este podcast en Spotify, también te invito a que le des clic al botón de seguir. Ahora sí, después de ese bonito anuncio parroquial, vamos a ver el meme de la semana, que es el siguiente. No olvides enviarnos tu opción de meme a nuestra cuenta de Instagram, arroba FDF News, donde además te recuerdo que diariamente estamos actualizando con todas las noticias. No lo olvides, arroba FDF News. Muy bien, pues mis queridos cinéfilos fanáticos de Star Wars, seguramente se enteraron que esta semana se llevó a cabo la Star Wars Celebration, la cual, pues básicamente, es uno de los eventos más grandes que tiene la franquicia, que cada año tiene diferentes sedes. En este caso fue en Inglaterra, y ahí fue donde nos enteramos sobre el futuro que tendrán con sus distintos proyectos. En cuanto a las películas, estos fueron los datos más interesantes. Primero, se está preparando una película a cargo del mismísimo Dave Filoni que dará cierre a las historias de The Mandalorian, Ahsoka y el libro de Boba Fett. Número 2 y la que más impactó en redes sociales, una nueva aventura de Rey está en desarrollo de nuevo con Daisy Ridley de regreso en el personaje al que dio vida en la última trilogía de Star Wars. Ahora, ¿de qué va a tratar esta historia? Bueno, pues la película se va a ubicar varios años después de los eventos del episodio 9 y se va a centrar en los esfuerzos de Rey por reconstruir la Orden Jedi. Digamos que no se va a ir hacia atrás o se va a quedar en ese momento en el que acabó, sino que nos vamos a ir algunos años adelante. Cabe resaltar, y si ves mis videos con frecuencia, te había comentado que el escritor, el guionista de Peaky Blinders, Stephen Knight, se había unido a un proyecto de Star Wars, pero todavía no revelaban cuál. Bueno, pues se revela que es a este. Y tercero, el director James Mangold, encargado de la cinta The Logan, estará ahora también a cargo de una nueva película de esta franquicia de Star Wars, la cual nos va a trasladar, ahora sí, muy para atrás, 25 mil años antes de toda la historia de Star Wars hasta ahora. Y nos va a contar el desconocido origen de la Orden Jedi y el uso de la fuerza. O sea que tendremos una historia que va hacia adelante y otra que va para atrás. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Muy bien, mucho que abarcar. Cuéntame qué te parecieron estas noticias. Oigan, y el otro día, bastante temprano, no dejan a uno descansar, aparecimos en Twitter o bueno, en redes sociales con el primer avance de la próxima película de Marvel, The Marvels. Esta película que tiene como fecha de estreno el próximo 9 de noviembre. Y aquí volvemos a ver, después de bastante tiempo, a Carol Danvers, alias Capitana Marvel, quien ha recuperado su identidad de los Kree y se ha vengado de la inteligencia suprema. Pero las consecuencias imprevistas hacen que Carol gargue con un universo desestabilizado y tendrá ahora que lidiar con ellas al lado de Mónica Rambeau y Kamala Khan en una nueva aventura cósmica. ¿Qué te ha parecido a ti el tráiler? ¿Y qué opinas del hecho de que en este avance no se tomen como tal un tiempo para presentar a Kamala Khan y de cierto sentido estén dando por sentado que la audiencia vio la serie de Miss Marvel en Disney Plus? Estás leyendo tus comentarios. A ver, si tú viste la película de X y luego viste la película de Pearl, seguramente estás enterado o enterada de que esta es una trilogía realmente del director Ty West con Mia Gutt como protagonista. La película que sigue es la de Maxine. Y ahora te tengo la noticia de que un elenco muy interesante se sigue sumando a esta historia. Chéquense nada más. Según estos nuevos reportes, la próxima película de la productora A24 tendrá también en su elenco actores como Elizabeth de Vicky, Moses Somney, Michelle Monaghan, Lily Collins, Kevin Bacon, Giancarlo Espósito, entre otros. Y claro, serán acompañados por Mia Gutt. Así, Gutt, G-O-D. Si no has visto X, es momento de hacerlo, te la recomiendo. Aunque particularmente me gustó más Pearl y estoy muy emocionada por Maxine. Saben, todos los fanáticos de los superhéroes creo que en algún punto han fantaseado con la idea de ver un enfrentamiento épico entre la casa Marvel y DC en el universo cinematográfico, porque claramente esto ha sucedido en los cómics. Y en estos días se le preguntó al nuevo director de DC, James Gunn, si realmente ve esto como una posibilidad. A lo cual él dejó la puerta bastante abierta. Estas fueron sus palabras. Estoy seguro de que eso es mucho más probable ahora que estoy al mando de DC. Aunque en todo caso tomará años. Primero tenemos que sentar las bases de lo que queremos en DC, pero mentiría si dijera que nunca lo hemos discutido, aunque de forma ligera e informal. Por otro lado, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, algún tiempo atrás había dicho, nunca digas nunca. Por cierto, también ya tenemos fecha para la adaptación de Minecraft. No sé si te acordabas, pero tendremos una adaptación protagonizada por Jason Momoa. Y esta llegaría a las salas de cine el 4 de abril del 2025. Siéntate y espera. Así es, cinefilos. Se ha revelado que la quinta cinta de Shrek ya está en desarrollo. Resulta que este señor Chris Meledandri, fundador y director de Illumination, que además funge como socio creativo de DreamWorks, fue quien anunció la noticia de la continuación de esta exitosa, famosa e icónica saga. Si bien aseguró que aún no hay nada cerrado, dijo que las negociaciones con Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy para regresar a dar voces a sus personajes van bastante bien. Pero eso no es todo. Sino que después del éxito del Gato con Botas, El Último Deseo, Meledandri señaló que existe una posibilidad de realizar un spin-off de burro, la cual se siente cerca de ser una realidad, puesto que el mismo Eddie Murphy ha declarado que le encantaría hacer una cinta en solitario del personaje. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y mientras más información nos llegue, yo te la voy a compartir. Por otro lado, y siempre es bonito hablar de Keanu Reeves, te tengo la noticia de que su siguiente proyecto será junto a Jonah Hill. Este proyecto llevará el título de Outcome y será una nueva película en Apple TV+, que tratará sobre una estrella de Hollywood que debe confrontar su pasado cuando un controversial video sobre él resurge en Internet. Además de coprotagonizar la película, Jonah Hill va a ser director y ya dijo que esta será una comedia oscura que, bueno, por lo que vemos, se va a centrar en la llamada cultura de cancelación, que ha sido tan popular y tan controversial en estos últimos años. Déjame contarte que para la nueva adaptación live action de La Sirenita, las canciones han sido modificadas. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Bueno, pues parece que para actualizar la historia tuvieron que modificar algunas de ellas para que vayan mejor con los tiempos actuales. Así lo confirmó el legendario compositor Alan Menken, quien creó la música de la cinta original. En una entrevista dijo que tuvieron que modificar la canción Bésala, ya que en un verso se insinuaba que el príncipe Eric no necesitaba consenso para besar a Ariel. El segundo cambio sería en la canción de Pobres Almas en Desgracia, interpretada, claro, por la reina del mar, Brújula, diga Úrsula. Perdón, Úrsula, amo a Úrsula y se me fue. Esto particularmente porque tiene un verso sobre cómo a los hombres no les gustan las mujeres que hablan mucho. Ahora supuestamente los cambios serían muy ligeros, muy pequeños. Bueno, cinefilos, esta noticia ya la tenemos hasta acá, se nos salió por los oídos, los ojos, la nariz, no es ninguna sorpresa que Super Mario Bros. la película es un éxito en mayúsculas, en negritas, así en letras gigantes, de colores amarillos, rompeojos. Y es que en tan solo siete días, la película recaudó en Estados Unidos 204 millones de dólares, convirtiéndola en la cinta con mayor recaudación en el país, en lo que va de este año 2023. Y no solo eso, sino que en cinco días se convirtió en el mejor debut en la historia de una película animada, superando el récord que tenían Elsa y Anna con Frozen 2. Ahora, a nivel internacional, la película ha recaudado más de 357 millones de dólares, por lo que se espera que sea la primera película de este año que logre superar la barrera de los mil millones de dólares en taquilla. Y no solo eso, sino que Jack Black, quien da voz a Bowser o a Koopa en la versión en inglés, ya tiene pensada una secuela. Y así con el éxito taquillero que ha tenido esta cinta, no es tan descabellado. O pensar que Illumination y Nintendo ya están pensando cómo hacer una secuela. Y Jack Black dijo que ya tiene algunas ideas. En entrevista, él dijo que le gustaría que la secuela se centrará más en la venganza de Bowser, o que fuera un spin-off centrado enteramente en el villano tortugoso. Además, propuso a Pedro Pascal para que le vida a Wario, otro de los grandes rivales del legendario plomero. Ahora, Jack Black también fue coautor de esta canción que se nos ha metido como bacteria al cerebro llamada Pitches. Esta canción romántica que Bowser le dedica a Pitch tocándola en el piano. Y ahora comienza a sonar la idea de que es muy probable que esta canción sea considerada para ser nominada en la categoría de Mejor Canción Original en la próxima entrega de los premios Oscar. Esto debido a la gran aceptación del público, a su popularidad y a las millones de reproducciones que ha tenido en las diferentes redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? Pitches, 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 Pitches. ¿Ustedes pensaban que Grand Gusting podría tener un cameo en la película de The Flash? Pues dejen de pensarlo. Y es que en una reciente entrevista, el actor dijo lo siguiente. Jamás se han acercado a mí oficialmente. Yo lo único que estoy esperando es ver a Michael Keaton como Batman. ¿Será verdad? ¿Estará tratando de desviar nuestra atención? Recordemos que el actor ya tuvo un encuentro con Ezra Miller, el flash del universo cinematográfico, en el evento de Crisis en las Tierras Infinitas. Otra historia donde se hablaba de multiversos. No hay plazo que no se cumpla cinéfilos y oficialmente tenemos el cambio de HBO Max. Les presento el logo de Max, la plataforma que sustituirá al actual HBO Max y que va a combinar el catálogo actual y parte del de Discovery+. Esta plataforma estará inicialmente disponible en Estados Unidos. Esto a partir del 23 de mayo y posteriormente se anunciarán las fechas de llegada en el resto del mundo. Ahora, Max va a tener tres niveles de suscripción con y sin publicidad. Con publicidad tendrán un costo de $9.99 dólares por mes, sin publicidad de $15.99 dólares por mes y tenemos este que se llama Ultimate, sin publicidad de $19.99 dólares por mes, que me imagino ofrecerá también más ventajas. Y con este cambio también llegó una avalancha de noticias. Comencemos. Aquí les estoy mostrando el primer avance de Gremlins Secrets of the Mowai, que es la primera serie animada y producción original que va a llegar a Max el 23 de noviembre. Asimismo llega el primer y esperadísimo avance del pingüino, la serie spin-off de The Batman, dirigida por Matt Ripps, que es en este caso protagonizada por Colin Farrell, a quien también vimos con este personaje en la cinta protagonizada por Robert Pattinson. Esta es la primera producción original de la plataforma Max y llegará en el 2024. También se ha confirmado una serie basada en el universo del conjuro por parte de esta plataforma. También una nueva serie spin-off de The Big Bang Theory ha entrado en desarrollo. Oficialmente se anuncia el nuevo spin-off de Game of Thrones. La serie llevará el nombre de A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight. Esta es la producción del universo de Game of Thrones, que estará ambientada 100 años atrás de Canción de Hielo y Fuego, y seguirá a Sir Duncan y su escudero, Egg, en la época Targaryen. También tenemos este primer vistazo de el anime de Rick and Morty, la producción spin-off que va a llegar a Adult Swim y a Max este mismo año. Y oficialmente, cinefilos, el reboot de Harry Potter es una realidad. Porque Max ha presentado el logo oficial para esta serie titulada Harry Potter, la cual abarcará una década completa. Y aquí van a adaptar los libros de la saga y presentarán a un elenco completamente nuevo. Además, se confirma que J.K. Rowling fungirá como productora ejecutiva de esta serie. La escritora va a supervisar la adaptación de la obra, de la cual, bueno, es creadora. ¿Qué opinan de esta serie de noticias? Y del reboot de Harry Potter, por favor, déjenmelo en los comentarios. Y hablando de expansión de universos, Stranger Things regresa en formato de serie animada. Se ha revelado que la plataforma de Netflix ya ordenó una serie animada de Stranger Things con Eric Robles de Random Cartoons como desarrollador. Por su parte, los creadores de esta serie, los hermanos Duffer, aseguraron que siempre han soñado con una serie animada al estilo de las caricaturas de los sábados por la mañana que siempre amaron. Por lo cual, ahora sienten que lo están cumpliendo. Por el momento, todos los detalles de esta nueva producción se mantienen bajo llave, aunque previamente se ha rumorado que la trama podría seguir a dos hermanos gemelos y sus aventuras por el Upside Down en Tokio de los años 80. Saltando de una noticia radicalmente distinta, ¿acaso Kim Kardashian estaría en la nueva temporada de American Horror Story? Bueno, según recientes reportes, sí, ella sería quien protagonice junto a Emma Roberts la temporada número 12 de American Horror Story, la cual tendría como subtítulo o como título Delicate y se centraría en una mujer que se convence que un ser siniestro está haciendo lo posible para que pierda a su bebé antes de nacer. Continuando con este tono terrorífico y para los fanáticos de Alien, les confirmo que una serie de esta franquicia ya está en desarrollo. El proyecto televisivo a cargo de Noah Hawley sigue en desarrollo de acuerdo con John Landgraf, jefe de FX, quien ha revelado que la primera temporada de esta serie ya está en fase de preproducción y expresó que Hawley ya ha escrito los guiones y se ha reunido con el equipo. Ahora lo que sabemos es que esta historia se va a ambientar en la Tierra a finales de nuestro siglo y no contará con ningún personaje de Alien de los que ya conocimos anteriormente. Vaya, sería en teoría algo completamente nuevo. No te hagas, no te hagas, no te hagas que tu sitio favorito, además de YouTube para ver mis videos de fuera de foco, es Pirate Bay. ¿Alguna vez lo fue? ¿Alguna vez lo visitaste? Bueno, pues ellos lo saben. Por eso quieren monetizar aún más con tu adicción a los torrents. Por eso la productora Dynamic Television ha adquirido los derechos de la serie sueca basada en la historia del famoso sitio de Pirate Bay. La serie nos va a contar el cómo los fundadores de esta página crearon el sitio en el 2003 como respuesta al intento de las grandes empresas de hacerse con el control del intercambio de archivos en Internet. Oigan, fíjense que otra tendencia que también he detectado últimamente con este tipo de historias, la de Blockbuster, la película de Uber que no sé realmente quién vio, la película de Tetris que es muy buena, etcétera, 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 es que las nuevas biopics o biografías que vemos en el cine ya no se están centrando tanto en personajes, sino en empresas, como fundaron ciertas empresas o incluso también la cinta de Air, la historia detrás del logo de los tenis de Nike. Así que también estamos cocinando aquí en Fuera de Foco un video al respecto de ese tema. Así que si tienes películas también que ubiques que tengan que ver con emprendimiento, déjala aquí abajo en los comentarios. Además de Social Network, por supuesto. Oigan, y Chris Hemsworth, ahora sí oficialmente dejó la actuación. Como recordarán, a finales del año pasado, este actor descubrió que está genéticamente predispuesto a contraer la enfermedad de Alzheimer y a partir de este hallazgo, aseguró que se tomaría su trabajo más con calma para poder centrarse en su familia y en sus hijos. Pero una fuente anónima le dijo a Page Six que el actor realmente ya no tiene proyectos en puerta ni está buscando nuevas oportunidades. Por el momento sabemos que él tiene pendiente su participación en la precuela de Furiosa, también un biopic de Hulk Hogan y en Avengers Secret Wars. Además de que está por estrenar en Netflix la película de Extracción 2, pero pues que más allá de eso, el actor realmente ya no está buscando nuevos papeles. Seguramente será con el paso del tiempo que vaya compartiendo sus objetivos y realmente va a decidir llegar a un punto nada más o dejarlo por un tiempo y regresar algunos años más adelante. Yo te mantendré al tacto. Y bueno, cinéfilos, hasta aquí las noticias de Fuera de Foco. Espero que les hayas disfrutado. Te recuerdo que cheques si estás suscrito al canal, tal vez todavía no te has suscrito. Me encantaría que formas parte de esta comunidad cinéfila y también que me siguieras en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram, me encuentras como arroba Gaby Mesa 8, también en Twitter, ya para ver cuándo me verifican. Todavía me encuentras con la palomita azul, pero seguramente pronto ya me la van a quitar. Y en TikTok me encuentras como arroba Gaby Mesa con Z. Muchas gracias por ver este video de noticias. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que hayas tenido un momento entretenido y espero también haber cumplido mi promesa de que estás mucho más enterado. Sabes más cosas de las que sabías hace 25 minutos. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!